Vale... Ya estamos... Buenos días... Vamos a jugar Dark Souls 2... Y en teoría estamos en directo... Uff... Es muy de mañana... Bueno, a ver, muy de mañana... A la 10 y cuarto... Me levanto a la 10... Porque soy un gerio... Me iba a levantar más prontito, pero no... Me he levantado... A las 10... Y ya está... Vamos a jugar, porque si no jugamos ahora... No jugamos nunca... Vale, en teoría... No queda nadie ahí... O queda... O queda el arquero... Vale, está el arquero... Ok... Y el tipo ese... Ah, y este... Madre mía, cuánta gente... Y no sé... Eh, le he matado a tres golpes... Con la espada esta... Puede ser... Me cago en la leche... Me se ha tirado... No... Me tira... Espera... Me están dando las flechas... Ah, voy... Ahí... Ahí estoy... Aquí... Parate... ¡Cansiro! ¡Tres golpes! Madre mía... Vale... Creo que es porque esta gente tiene resistencia al fuego... Pues entonces me queda esta espada... Sí, sí... Vale, desde luego... Hombre, como esta... Tiene sentido que tenga resistencia al fuego por donde están situados, ¿no? Tiene hasta sentido y todo, fíjate... Vale... No... ¡Bomba! ¡Ole! No, paliza... Intenta piromancia, inmune veneno o algo así... ¡Nope! ¡Backstab! Gente, a ver si haces backstacks son súper fáciles... Esta gente... ¡Venga! ¡Ha llegado la hora! Me cago en la leche... ¡Ha llegado la hora! ¡Ehhh! ¡Venga, adentro! ¡Vamos! ¡Lukatiel! ¡Escolukatiel es más útil! Y ahí tenemos un guerrero de la luz solar que lo vamos a invocar también... Que es un... Es un tío... Es un jugador... Pero lo voy a invocar también... Porque estoy garto de este maldito demonio... ¡Perez! ¡Presea! Venga, presea... Va con un hacha... Vato bestia... Voy a cerrar esto un poco porque me ha morido calor pero... A ver si viene presea... ¡Va! Ahí está, presea... Es una guerrero de la luz solar también... Ojalá... Me tendría que poner el... El este de la luz solar... Ya me lo pondré... Vámonos... ¡Venga! ¡A por ello! ¡A por él! No le quitamos nada... Desde luego... ¡Hala! Ese ataque... Me es imposible esquivarlo por algún motivo... Bueno, pero... Los otros... Le quitan bastante... Es que por ahí leí que tal que... Para... Para... Continuar la historia de Lucatiel... Tiene que matar a tres bosses... Ella... O sea... Tiene que estar en... En la... Batalla con tres bosses... Vale, ojo... Ahora... He imbuido su espada... Así que hay que esquivarle... La espada explota... Ah, no... No explota... Ahora sí... Ahora sí... Ahora explota... Bueno, se queda así clavada... Explota... Ojo... Vale... Me la comí, me la comí, me la comí... Vale... No vengas a por mí... Cómo es tan buena la presea esta, tío... Ojo... Vale... Porque sabe esquivar... No hay más secreto que ese... ¡No! Ha sido vencido... ¡Lucatiel! ¡No! ¡Otra vez, tío! Lo tenía nada... Otra vez, tío... Es que me revienta... Es que me engancha y me revienta... Ostras, qué puto asco... Vale... Buah... Pues nada... Otro... Otro asco que hay que gastar... Ostras, qué puto asco... Lo tenía ya... Me ha reventado... Me cago en la leche... Me quedo sin aguante... Porque ataco un montón... Tengo que atacar mucho menos... Tengo que pretender que el combate dure más... Me cago en la leche, tío... Otra vez... Bueno, al menos hemos visto que esta espada es obviamente mejor en esta zona... Qué lástima que me haya dado cuenta ahora y no hace mucho tiempo... Venga, va... Venga, va... Venga, va... Lo he hecho antes muy rápido... No puedo... No tengo por qué tardar tanto... Que estos... Estos tíos son débiles a esta espada... A ver... Tú primero... Ah, mira... El de Dante ha muerto... Ah, eso queda este... Lo he quitado un montón... Me he quitado un montón... Nooo... Uno se... Pensaba que uno se lanzaba... Nooo... No, 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 no... Mierda... Joder... Coño... Qué puto asco... Joder... Coño... Y menos con esta espada... Que no hace... No hace arco... Si te vienen dos... Joder... La de almas que habré perdido en este juego... Más que en el... Más que en el 1 y el 2... En el 3... Seguís juntos... Seguro... Una de almas... Que... Igual me da... Porque ya... Total... Las almas... Tampoco... O sea... Ya tengo nivel 90 y algo... Debería ser capaz de pasarme el juego... Con este nivel... Aún así, tío... Un asco... Pero bueno... Esta zona es horrible, de verdad... Por fin... Ya no aparece aquí... El tipo este... A ver si aparece... Otro allí, verdad... ¿No? Espera... Quiero ver si viene al menos uno... Si, ves... Viene uno... Dos... Vienen dos, vienen dos... Yo sabía que dos vendrían... A ver si uno se tira... No... No... Ahora no se tiran... Qué pena... ¡Macho! Cuando te enganchan... Qué asco... ¡Macho! Tío, de verdad... Parad, por favor... ¡Macho, de verdad! Es que sois dos... ¿Qué quieres que haga contra dos? Me revienta uno... No puedo contra dos, tío... Joder... No, pues... Y ya está... Matarlos poco a poco... Hasta que... Hasta que dejen de quedar... Y ya está... No hay más... No hay más... Hasta que dejen de aparecer... Entonces ya... Humanidad... Y lo que te salga a los cojones... Pero ya está... Hasta que aparezcan... Qué rabia, tú... Pero bueno... No sé... Por lo que acabo... Será mi culpa... El que lo está haciendo mal... Soy yo... Pero bueno... Hay una zona muy complicada... A mí me parece muy complicada esta zona... Esta gente no se anda con mierdas... No puedes... Un ataque suyo mínimo te llevas... Y si vienen dos... Es que... Ya habéis visto... No puedo... No hay ningún punto en el que pueda atacarle... Espera... Es que todavía van a venir esos dos... Todavía no están muertos del todo... ¿Ves? Los dos... ¡Puto cáncer! ¡Venga yo! ¡Hemorragia mis cojones! Es que no puedo contra dos... Es que no puedo contra dos... No puedo contra dos... Si viene la vez... Estoy bendidísimo... Es que no puedo contra dos... Me cago en la hostia... Es que llegan y te pegan... O sea... No puedes hacer nada... Si no... No puedes atacarle... Bueno... Ya queda menos... Vamos a matarlos... Y a tomar por culo... Joder... Estoy con los caballeros de... 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 ¿De qué era tío? De Alon... Los caballeros de Alon... Me cago en la hostia... Alon... Mis cojones... Vais en grupo... Es de mañana... Voy a decir muchos tacos... Lo siento... Pero esto... Esto me lo paso hoy... Esto me lo paso hoy... Para ver si me lo paso hoy... De hoy no pasa... Tengo... Hasta que me tenga que ir... Tengo tres horas... Bueno... Pero me tengo que duchar... Así que... Echaré dos horas y media... Y tengo que irme también... A mis latas y tal... O sea... Dos horas... Entre pitos y flautas... Dos horas... Para llegar bien... Y a tiempo... Otra vez quedan dos... Es que no... Siguen quedando dos... No sé por qué... Siguen quedando dos... Deberían quedar menos... Por favor... Suicídate... Uno que se suicide... No... No le da la gana... ¡Hala! Tomad por culo... Me da hasta pereza... Meterme contra el demonio... ¿Sabes? Lo que te digo... Tener que gastar una... Me va a pegar una flecha... ¡Lo sabía! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué justo ha ido! ¡Que te calles! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a invocar a Lucatiel... Esta es... La misma tía... Probablemente... A ver... Persea... Sí, venga... Persea... Adentro... Y Lucatiel... Me cago en la leche... Podemos hacerlo, va... Una reverencia... Hacer gesto de la luz solar... Porque es un caballo... Un caballo de la luz solar... Venga... A ver si no mueres esta vez... Me cago en la leche... No me quedan gemas de vida... Un momento... Me queda esta... ¡Oh! Imbulle su arma... Eh... Pues quizás... Quizás debería... Quizás debería... Imbuir mi arma también... A ver... Tenemos la sustancia esta... Ah... No puedo usarla... Bueno, da igual... La vamos adentro... No sé por qué nos va a dejar usarla... Pero bueno, da igual... La vamos adentro... Vale... Vale... Mientras no tenga su arma inbuida en juego... Vale... Aunque ahora... Ojo, ojo, ojo... Ojo, ojo, ojo... Que me ha agarrado, que me ha agarrado... Vale No pasa nada Me está haciendo focus a mí, ¿verdad? Sí, vale Madre mía, presea Está ascendidísima, ¿eh? No, espera, que ahora va a flotar ¡Hola! Cosa más falsa, colega ¡Ostras! ¿Qué cosa más falsa? ¿Ha visto? Vale, hace sus tres ataques Ahora ¡Muere! ¡Sí! ¡Me cago en la leche! Vale Celebración Muchas gracias, presea Te quiero un montón Y se va Y se aleja como una heroína ¡Me cago en la leche! Me da luz solar Gracias También es mi pacto Es de la luz solar ¡Dios! Gracias Alma del demonio de la fundición Alma del demonio de la fundición Alma del demonio de la fundición Que hechiza el castigo Que se hundió en un pozo de hierro Al viejo rey de hierro Le llevaba toda la vida Una masa de hierro Dotada de alma El de ese colía metálico Estuvo ahí desde el principio Fue producto más de la vida del rey ¡Uh! O sea, este tío mató al... Mató al... Mató al rey ¿Esto es un mímico? Ah, no Escudo porcino, mariposa en llamas Escudo porcino Ah, a este Es muy malo Bueno, escudo porcino La cabeza del cerdo parece auténtica Pero es una imitación La capacidad defensiva del escudo es normal Pero puede asustar a un enemigo Es prevenido Molaría Que llegaras ahí ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios bendito! Gracias por esta hoguera Y esto... Y esto será la puerta de... Vaya Sí Esta es la puerta de... Maravilloso ¿Una señal? No, ahora no Copé Eso no ha sido exagerado Venga, Mayula Gracias ¡Gracias! 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 ¡Eh! Me han hecho retuit Los de... Los de... Twitch en español A ver... Aquí están Mis notificaciones Ah, no, no Me han hecho un... Me han seguido Twitch marketing ¿En serio? ¡Eh! Estás aquí Hola ¿Dónde? ¿Has encontrado tu camino también? Sí Sí El nombre es Gilly ¿Estás aquí? Bien Yo lo he hecho ¿Cuántas escaleras? Nada, lo de siempre ¿Me montas una escalera hacia atrás? ¿Me montas una escalera hacia atrás? Ah, vale Ah, vale ¡Ah, vale! Bien ¿Te necesitas un ladrón de eso? Pero tú... ¿Cuánto quieres pagar? Y depende de lo que pagues ¿Será más largo o más corto? Bueno, no sé, por lo máximo Tarde o temprano lo iba a usar Bueno, ¿verdad? Estoy muy... Yo... Tengo una sensación tan hermosa Dentro Que guay O sea, él te pone la escalera Hombre, la escalera tienes justo detrás La tienes justo detrás, colego O sea, la podría haber... Te podría haber matado y la podría haber puesto yo Pero vale No... Pasemos de eso Obviemos Bueno, vamos a seguir Vamos a terminar primero esa zona Y ya bajaremos a esta Miniaturas No vendré tampoco Miniaturas Bueno, si tienes algo que decirme Si me tarda de Melu Logro desbloqueado Ávaro Locuaz Vale A ver si puedo mejorar mi arma Y... Y nos vamos Hola No, comprar, ¿no? Sí, puedo reforzar la de Heide Fragmento grande, titanita Ah, pero con eso también podría reforzarme... Algo El escudo este, ¿no? No Fragmento grande, nada Con el fragmento... Ah, sí, este Pero bueno Me prefiero la de Heide mil veces, ¿sabes? Y era un trozo de titanita Trozo de titanita no tengo ninguno, tío Que rabia, no tengo ninguno Sí, sí Sí, sí No me va a dar, no me va a dar, ¿verdad? No Por si acaso Antes de llevarme la defección Me como otra A partir de 40 En teoría Deja de escalar Y se hace mucho más Absurdo subir de nivel Así que llegamos hasta 40 ya No puedo mejorar el frasco Esto es todavía, ¿no? O sea, no tengo nada Vale, no lo tengo Y aquí tampoco puedo quemar nada ¡Uh! Corazón de hierro Por fin Que le den al demonio ¡Hala! ¡Hala! Que le den al demonio ese ¡El demonio! Ah, no voy a invocar a nadie ¡Hola! No vas a romper eso, ¿verdad? Lo ha roto Es que si lo El problema es que si lo rompes Pasa lo que pasa Y es que Es que me vas a tirar Es que lo sé Lo sé yo, lo sabes tú Madre mía ¡Casco 2! Para, toma el pueblo La armadura corazada, ¿eh? Me la ha soltado ¡Uh! Perdón ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Jejeje! ¡Uh! Que me pega Una pieza de cierre No hay ninguna señal Vamos a A pausar esta Pues las otras Eran agua Me dijisteis Ah, vale Es un atajo Es algo útil, parece Al menos no es agua Mímico No Ahora tengo miedo Anillo de cuarzo de trueno Más uno Anillo de cuarzo de trueno ¡Eh! Me falta un anillo El de vida No me lo he puesto ¿De cuarzo de trueno? Ah, este Aumenta de defensa de electricidad ¿Cuál me pongo? Recuperación Vingulación Figurizante De vida más uno Nada de subir de vida Sube un poquitín No se nota mucho Pero sube un poquitín ¡Eh! Una hoguera Otra Aquí justo al lado Pues vale Me parece bien Que hay aquí Otra zona ¡No! ¡Ah! La segunda campana Sí, venga ¿Por qué no? Ya que más da Oh, yo quería ser protector De la luz solar Bueno, da igual Vale Alken Ben y Alken Son los Hay un boss aquí también Ben y Alken Son los Los de la campana ¡Eh! No me toques ¡Jope! ¡Es que es un enano! ¿Le meto? No, no, no le meto a nadie No, no, no le meto a nadie ¡Eh! Mira Para invocar a alguien Espadachín errante Idle ¡Hostia! ¡Qué susto! No sé qué ha sido Pero me ha asustado Espadachín errante Espera Tú eres un NPC ¿Verdad? No puedes ser un jugador No puedes ser un jugador Es imposible Es un NPC Mira Me cuesta que alguien se llame Espadachín errante Me cuesta creer Sí, esto es un NPC Sí, esto es un NPC Madre mía, cómo ayuda este hombre ¡Uh! ¡Dios! ¡Un vomite! Vaya galletos Madre mía, está roto el espadachín errante Arco de protector de la campana Está roto el espadachín Hola Esta ballesta le da a alguien ¡Oh! No, no le da a nadie Ven para acá No, será por allí Tiene que haber un boss por aquí Bueno Antes de llegar a la campana ¿No? Algún boss por aquí Que de la campana habrá Ah, las he tocado Ahí me está Intenta andar rápido, gordy ¿Qué? ¿Gordy? ¿En serio? ¿Gordy? Hicienso el bobalicón ¿Cuánta gente se ha caído por aquí? No hay nadie aquí que empuje ¡Eh! Lleva una ballesta Lleva dos ballestas A falta de una A la hacer la mano Vale Incienso el bobalicón Para aprender hechizo más fácilmente ¡Horreo! ¡Uh! Que son unos arqueros Espera Que está subiendo el otro A ver Es para chinerrante A currar ¡Oh, oh, 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 oh! Espera ¡Pachinerrante! ¡Echame una mano con leche! Vale Él se encarga El espadachim Probé No me han invadido Supongo que Porque pertenezco Al pacto de la campana Pero Si es como lo otro Aquí tendría que haberme invadido Mil veces Venga, a ver El boss A por él Ah, pues no hay boss Vale Ok Me ha engañado Decía que iba a haber un boss Todo apuntaba que iba a haber un boss Inmolación Es un hechizo de fuego Una piromancia Un hechizo de fuego Piromancia Fijiumana Y grageas De no sé qué Muy ilusorio No Si no me dejaría Ah, ya hemos vuelto Vale Vale, aquí está la hoguera ¡Hola! No se puede ¡Oh! ¡Qué error! No se puede ¿En serio? Bueno, da igual Pues viajo a... Vale Pues viajo a la anterior Ahí está Y desde ahí vamos Hasta aquí ya está Habrá que matar otra vez al tortugo y tal Pero es que una vez bajas aquí no puedes subir Ah, que listos Tienes que hacer toda la zona de la campana Vale Pues en esta hoguera está dicha Para que hagas La zona de la campana Solo Vea, chorrada O sea, no me he encontrado con nada Si lo llevas a ver No me hago del pacto Porque... No No le des No le des No le des Ahí sí vienes hasta aquí Ahora que no vas a romperla Vale Sí, vale Ahora que no vas a romperla Sí que viene ¡Hola! Venga Si tenía el escudo puesto Hombre, también me has dado un golpe Con un martillo Bastante más grande que yo O sea que... Se entiende Ahora leemos la armadura Corazada ¿Dónde está? Armadura acorazada ¿Vale? Armadura de soldados acorazados Ofrece buena defensa Requiere gran fuerza para moverla Soldados acorazados en esbirros Creados por el viejo rey de hierro Que los dotó de vida Con encantamiento de almas Hoy en día han vuelto A ser una armadura de hierro Sin vida Adaptada para su uso Tiempo atrás El viejo rey Podía haber desentrañado Los grandes misterios Con la vida de su gran alma Pero su enorme fortuna Lo llevó por el mal camino Hasta que se convirtió Un poco más que un vulgar hedonista En uno de los impactos críticos Del enemigo A ver Vamos a llevarla Mira eso ¡Madre mía! Vaya Hacemos fat roll Me pregunto por qué Ah porque tenemos un 98,8% de peso ¡Eh! Con la armadura de alón Hacemos fat roll ¿Por qué? Ah por el arco 70,2 Ah pues no es por el arco Es por el anillo Me cago en la leche Es por el anillo Es que cuánto pesa el anillo 0,5 Pesa un poquito más Por la vida que me sube ¿Hay algún anillo que pese menos? Que sea guay En plan La serpiente platana Pero es que la serpiente platana No me interesa Es que me interesa el de vida O el de protección de acero Pero es lo mismo ¡Hostias! Pues que asco Algo me podré poner Que me baja un poco ¿No? Sí Esto Baja Baja a 36 Pero bueno No pasa nada Vale Ahora hay que bajar esto Para matar a ese Vale Tú A ver Ven para acá Que vengas para acá No vas a venir ¿Verdad? Es que Lo sabía Sabía que venía el tortugo detrás Y lo malo es que este tortugo No se va No me va a seguir tanto O hasta aquí ¿Verdad? Ole Sí Sí que me sigue tanto Vale Bien Por lo menos el arquero Me sigue dando en línea recta Hola En serio El arquero me sigue dando Vale Fuera ¿Vienes o qué? No No vas a venir Pero ahora puedo ir yo Ah No tienes a tu caballero tortuga Fielmo de caballero Vale Tenemos Hay un tortuga Hay un capitán Y aquí nada ¿Y si salgo corriendo o qué? Bueno, pues no coger el objeto Bueno, da igual Vamos a seguir corriendo Au No me interesa No me interesa nada De lo que podáis ofrecerme Tres golpes, tío No tiene No iba a decir No tiene comparación Bueno, eran cuatro antes A cambio La espada es un poco más lenta Ay, qué error he cometido ahí Me he puesto a atacar como un imbécil Podría intentar saltarle encima a este Pero bueno No hace falta O sea, todo esto pa' qué No, no es un mímico Oliver el coleccionista La flecha destructiva Hola ¿Qué te cuentas? Madre mía Uh ¿Cuánta vía tienes, colega? ¡Hola! ¿Podrías sacar un martillo más gordo todavía? Mira eso Pero que va a dos manos Que está loco este hombre Al menos no me pega con él Lo lleva de adorno Le mola el peso, ¿verdad? ¡Uro! Ay, no quita tanto Me imaginaba algo Exageradamente fuerte No quita tanto Una farrol Hombre, no Ah, fuera Yelmo de Minotauro Eh, qué guapo A ver Uh Es mejor en todo Pero pesa mucho Yelmo de Minotauro Un yelmo ornamental encargado Con el viejo rey De un ornamento Y el ornamento adaptado Y que por tanto Deja ser un trasto pesado Y sufocante Al llevarlo desde la sensación De que lo lleva a estar cubierto de hierro Míralo Tendría que subirme un poco el vigor Un poco aunque fuera Eh, con mi próximo nivel Que por cierto Podría subírmelo ya Porque ya tengo almas evidentes Me subiría el vigor Esto parece ser agua ¿Verdad? Aquí pondrá inútil, ¿no? Remordimiento delante Vale Sin sentido, vale Que no metas ahí ninguna piedra de farros Tengo varias, ¿eh? Tengo... Ahora me quedarán dos Puede ser Fuck Hay tres Tres tíos de estos No puedo contra tres tíos de estos ¿Qué flechas tengo? De fuego Es que de fuego son como inútiles Y la gran destructiva No me va a dejar llevarlas No Supongo que no me dejará llevarlas Simplemente porque no tengo ¿Ves? No me deja llevarlas Necesito un arco grande ¡Hala! Y las de fuego es que no les van a hacer daño Casi O sea que es una tontería Podría ir con la A ver, un momento ¿Qué dice esto? Hay fechas con puntas intrincadas Llamas para destruir el equipo Al impactar Ser bainter no significa necesariamente Vas a enfrentarte cara a cara al enemigo Sobre todo si se dispone De la mejor armadura que tú Esa es esta fecha Y acaban con tus adversarios De la distancia Pero no me deja por... No me deja por la... No sé Tengo saetas Podemos usar la ballesta Pero es que tampoco le voy a quitar nada Este arco es más grande A lo mejor con este sí que puedo No Son muy grandes Y las de fuego es que es una tontería A ver Si me pongo la ballesta ¿Cuánto le quito con la ballesta? ¿Cuánto le quito con la ballesta? Vale, disparad Me Como no la uso nunca Para esta vez está bien Pues que... Buah Estoy gastando... Voy a gastar un montón de flechas Para esta vez Como no hay una hoguera cerca Voy a tener que repetir esto Ese es el problema Que a uno a lo mejor lo mato Pero hay tres No hay que olvidarse de eso Nada A los otros tengo que pegarle esa mano Ha sido un error esto Tengo que buscarle la espalda A esto hay que buscarle la espalda Sin duda Vale Esto sí Recibiendo las flechas de uno Vale Recibiendo las de dos Es imposible Vale O sea, si te está... A uno lo tienes que matar a distancia El otro da igual Pero a uno sí Gran hacha de caballero negro ¡Hola! De caballero negro Es la... La... El caballero negro de... Intenso barricón Gran fecha destructiva Caballero negro es la de... El... 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 El de... A ver Sí, parece esa La de... Gancha utilizada por el caballero Que servía a un señor de la luz Era de poca olvidada A los caballeros negros Antes, aún después de su carne Queda la carbonizada por las llamas Seguiendo igual de fuertes Que siempre salen en su guardia Retando a cuartos Se adentran en su tierra Pues sí Son los caballeros negros de Wind Es ese... Es su hacha Es ese mismo hacha Vale, aquí Aquí Corbe del ojo roto Y antorcha Uf, madre mía Que miedo me da esto Aquí Voy sin estos, pero Y con 28.000 almas Aquí Y ahora hay que caer Aquí Hay que caer aquí Hay que caer aquí Que no me dé la lava Y hay dos caballeros Venga yo Uno a cada lado De aquí no paso Han ido serpiente Que he dado Y codiciosa Vale Voy a bajar Corriendo O sea, saltando Hola, no me he hecho daño Porque he caído aquí Uh Soy un genio Madre mía Soy un genio A ver si no viene el otro Ah, sigue allí Vale, maravilloso Entonces tengo que matarte Eso a ti Maravilloso Cago en la leche Que bien ha ido esto Salió genial Oh, no Tengo el farrol Por el lado Ahí está Hola Hola Calla, calla, calla Calla, calla No No, 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 no Pega, pega, pega Vale, fuera Vale Esto va a levantar esto Y se va a bajar Probablemente Es una guillotina, ¿no? ¿Se va a bajar? ¿No? No pensaba que se bajaría Oh, 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 oh Ah, pensaba que podría bajarlo ¡Ay! Nada, da igual Pasa Pasa, 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 pasa Total, si no pasa No puedo hacer nada Vale, pasa ahora Hola Ha ido Ha ido súper justo No pensaba que fuera a darle No lo esperaba Para nada No esperaba para nada Que fuera a darle Guanteletes acorazados Voy a morir Aquí muero Vaya Pinchos Eh, que le den Nos volvemos Tengo 30.000 almas No voy a Me voy a poner Más de chorradas Ahora Wow La gente que no puede conseguir Que es, que es No sé Da igual No voy a decir nada Me callo, me callo Me callo Porque luego quedó mal Me callo 31.000 almas Me da para dos niveles Dos niveles solo No tengo No tengo titanita Al menos trozos Así que no me puedo Mejorar nada A ver A ver Objetos Nada Hueso de dragon Petrificado Fiedra de veneno Tengo un montón de piedras No tengo nada Nada de titanita Me va a subir La vitalidad Y el vigor Porque el vigor También estoy cansado Que todo el rato Tenga el equipo Necesito Más 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 O sea El equipo Me pesa un montón A ver Muchas veces No Campanero El sol No Aquí Salón del corazón De hierro Y la tipa esta Que solo tenía piedras Solo tenía fragmentos Pequeños No podía tener más De titanita Si ya que le gustaban Tanto las piedras No podía tener piedras Más grandes Las once Hemos matado un boss Y hemos avanzado Esta zona Que hay que repetirla Pero bueno Aquí sí La invocación está aquí Two swords Vamos a ver Qué pasa Vamos a llamarle Venga Porque es más divertido Jugar con gente A mí me lo parece Al menos A ver Cómo cambio una posición Hola Porque te llamas Two swords Y tienes una En fin Ve tú No, no vas tú Ve tú, ve tú, ve tú Se te ve fuerte A ver No invoco ayuda Porque Wow, no Si no, no puedo conseguirlo Invocar ayuda Porque me salen los huevos Me parece divertido Invocar ayuda Y habrá gente Que se enfade Porque Uh, le he pasado Al dark souls Con ayuda Pero me da la gana Me da igual ¿Dónde vas? Two swords ¿Dónde vas? Ah, estás haciendo magia Oh, qué grande eres Me cago en la leche Y el otro aquí ¿Dónde está? Por cierto Está ahí abajo Míralo Eh, por aquí abajo Se puede venir Te he visto Retaco Ah, afuera Grevas de caballero Alón ¿Qué ha pasado? ¿Qué hablas? ¿Cuándo han abierto esto? Eh, mira un cofre Uh Soy un genio Vale, nos queda el tortugo ¿Cómo lo hacemos? Yo iría corriendo, eh Ahora No te pegas contra ellos Sube por la escalera Sube por la escalera Oh, se lo mata Está rotísimo Lo ha matado No Vale, ojo Espera ¿Dónde focus a mí? Exacto Eso quiero Para que pueda bajar Ah, le está haciendo magia Madre mía Qué grande es, eh Vale, pues ya que estamos Voy a recoger los objetos ¿No? Vale, estarán matando Al tortugo tú O a quien quiera Que estés matando Y mientras tanto Voy a coger esto Gran alma Por ahí no puedo ir Vale Porque hay fuego constante Ah, bueno, no, vale Sí, hay fuego intermitente Pero Creo que es Creo que es por arriba O sea O si es un boss O no, no sé Da igual Voy a ir por aquí Vamos por aquí Megachusors Los guerreros de la luz solar Son como lo mejor Que hay en este mundo Aquí no hay nadie Ya no nos invaden Es la segunda vez Que vengo por aquí Tranquilo Vale Oh, oh ¿Sabes que podría hacerle? Un gesto Que dijera Tú ve por allí No me ha hecho caso Pero bueno No me ha hecho ni caso Pero bueno Ha matado a uno A mí me vale Vale Vale, ahora es importante Que tú no te caigas tampoco Ok Muy bien Muy bien Ok Voy justo detrás Perfecto Me tienes ya mismo Ahora aquí A ver Salta tú primero Vale, vas a matar primero a este ¿No? Estás ratísimo tú De verdad O sea Mago y con ese espadón Entonces Buenísimo, tío Gracias Por tu ayuda De verdad De verdad Venga, salta tú primero ¿Saltas o qué? Echale huevo Venga ¿Salta? Bueno, salto yo Vale Echa un poco para allá Es que Vale Ahí Uy 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 Ostras Me la he liado Me la he liado Pensaba que no iba a atacar Vale Estás detrás Maravilloso ¿Es por ahí o por aquí? Ah, vale Por aquí está esto, ¿no? Uy Vale, esto es esto Espera, hay un objeto Quiero matar al menos al tortugo Vale Gracias Vale, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Tiene que ser por aquí abajo Lo que pasa es que Quería coger el objeto Madre mía, chusors Pero ¿Cómo estás tan roto? Yo es que no me lo explico a veces Vas a ser tú primero O tú echas magia Esta magia No, me va a pegar Nos ha pegado los dos Es que aquí los dos no podemos estar El problema es que aquí los dos no podemos estar Vale Que salga Casi No, 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 no Uf Vale Vale, pasa tú primero Ojo la guillotina que me veo lo que va a pasar Pasa tú Yo no me voy a mover, mira Pasa tú, pasa tú Llámalo Y yo me echo para atrás No, no ha caído Afuera 27.000 almas otra vez Hemos tirado a la vez Qué guapo Hemos tirado a la vez Y nos hemos quedado enganchados Madre mía, chusors Ojalá llegue el boss contigo, eh Vale, corre Ahora voy yo Por el otro lado Vale Hay una invocación Ojarra el cazador Venga, ven para acá Cuanto más mejor A la panda del mogo A la panda del mogo Unete que somos pocos Te pasan los versos con ayuda Sí, porque me salen los cojones Como Me cago en la leche Entonces, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está chusors? Pensaba que la había pasado por aquí Tiene que estar detrás Entonces Ah, míralo Está ahí Este gamberro Pensaba que habías pasado Vale, este es el boss ya Seguro Seguro además Vale, tenemos Al señor de la luz solar Que es muy simpático Y a Y a ojarra el cazador A ver quién se porta mejor Me podría imbuir con No, espera Sí, es para de Heide Y Quiero Quiero imbuir con mágico Esto ¿No puedo? Vale, espera Podemos ponernoslo en el equipo ¿No? A ver, un momento No puedo No me deja ¿Por qué? Pues nada No me deja Vamos adentro, chicos ¿Eh? 28.000 almas Las voy a perder Pero bueno A ver cómo es difícil Ah, vale Este lo había visto De este sabía que existía Es el viejo rey de hierro Es un demonio súper chulo Bueno, es chulísimo Este Este diseño me encanta Es chulísimo Este lo había visto ya En imágenes Madre mía Pedazo de moniazo Es un balrog Es literalmente un balrog No puedes pasar Literalmente es un balrog Es lo que es Podría haberme tomado Algo de resistencia Contra el fuego Porque me da que este tío Va a lanzar fuego Vale, pasad por favor Me gustaría bastante Que entrarais aquí dentro ¿Qué tocho? ¡Dios! Para algo me dice Que me hace la pena No... No... Eh, mira que guay Que me hace la pena No fijar la vista Si le fijas la vista Le fijas en la cabeza Y no... Y que también podría pasármelo Con la espada A la mano ¡Uuuh! ¡No! ¡Hola! No sabía que el fuego Me iba a empujar Lo siento ¡Hola, guío! No sabía que el fuego Me iba a empujar Tanto ¡Ostras! Si es que había ido de más Directo a mí Vale, vale, vale Se puede, se puede Y lo voy a hacer solo Esta vez lo voy a hacer solo Como no está Lucatiel Y de eso da igual Lo voy a hacer solo ¡Hola! Pero perdió 28.000 almas Bueno, da igual Bueno, da igual No da igual Pero bueno Podría haber sido peor Que no me rompas Madre mía ¡Hola! ¡Qué falso! A ver si me lo puedo matar solo Estaría bien Aunque la verdad es que No tengo muy claro Si podré ¡Ajá! Soy inmortal Mientras ¡Au! Echo de menos a mi amigo El mago Bueno, me lo paso solo ahora Y demuestro que puedo hacerlo Y pasármelo solo Implica correr Como un gamo Aunque en realidad No debería correr Debería ir para allá Para no tener que hacer La zona de los tres Tíos En realidad sí, ¿eh? En realidad No, no me tires Hombre Eso de que me estés golpeando Todo el rato Cuando estoy bloqueándome Pero vale ¡Joder! Va, espera Vamos a hacer Vamos a hacerlo Las balas Me van a pegar Exacto, ¿ves? Vale, ahora Dos de estos ya Madre mía Como no mate Al rey de hierro Sin fallar Por no hablar De la gente Que viene detrás mía, ¿eh? Que bueno Son unos cuantos El tortugo Este es el peor Vale, aquí Ahora Hasta luego ¡Uf! No me ha tirado Al menos Me están tirando flechas Pero Lo sabía He llegado hasta aquí Sin nada Es un asco Porque hay un montonazo De enemigos, tío Otra vez Del boss Aquí hay un montonazo De enemigos Entonces No lo haces Todo lo rápido Que deberías O sea, bueno Es muy difícil Si vas solo Matar todo Esta gente Se puede Desde luego Pero es difícil Si vas solo Venga Venga Exacto Eso quería Que paralizarle Mientras me atacaba Pues no parece muy difícil Es decir Da golpes A lo descarga incesante Y el problema Del rey de hierro Es que Me ha tirado fuego Y me ha lanzado la lava Esto no voy Ni a intentar cogerlo Porque moriría Aquí queda un tortugo Me cago en la leche Y por detrás El fuego Hola Bueno Vamos al segundo intento Lo que quiero Son mis almas Me importan más Que matar al boss Ahora mismo ¿Sabes? No me puedo imbuir El arma El arma No sé por qué No me deja Pero bueno Vamos allá Correo No me lo esperaba En tu boca No Hostia Vale No, 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 no No piromancias No ¿Qué dices? No me ha hecho nada de daño Pero Me ha hecho muy poquito Vale, vale Ojo Estamos sin estamina Ojo Viene el segundo Hola Ya, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos bien El problema es esto Vale Ese es de corto alcance Vale Este Me lo he comido Este me lo como No Sí Me lo he comido Vale, da igual Sí No Hola Ese agujerito El agujerito Del infierno Hola Ese agujerito Hola Ese agujerito Cómo está Cómo está puesto ahí Ese agujerito Rico, rico, rico Ese agujerito rico Me cago en la leche Ese agujerito rico Me cago en la leche Agujerito rico Tío Me estoy quedando sin 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 estus De ese O sea, sin gemas De vida Vale, espera Que soy un poco Listo Exacto Con razón Me ha quitado Aunque me he cubierto Nada Da igual Esto puedo No pasa nada Es por un enemigo Esto Esto ¿Por qué No me lo puedo Poner? ¿En teoría? No sé Porque no me deja Se imbuye Tu arma Derecha Con magia Es que me vendría Bien Tortugas De infierno Hola ¿Qué me pasa Con vosotros? Que siempre me dais Al menos un golpe No Joder O más Joder No Me caigo Ay Dios Y si no bajo La plataforma Hay uno De la espada Pues que si no Está lo del fuego Ah, pues que si no No puedo Vale Vale Ahí te he visto ¿Cuál es el plan? ¿Correr? Este tío no va a venir Hasta a mí Nunca Vale No El plan es correr No No, no quería beber Ahí Aquí sí Ahora va a venir Este No me parece un problema Este tío El que me parece un problema Es Este tío Estos dos tíos Han venido dos Tortugos ahora Vale He muerto Se acabó No Se acabó He muerto He intentado ser más listo Que ellos Y he muerto No 40.000 almas A la porra 40.000 almas No puedes ir más rápido O sea No puedes ir corriendo Por aquí Porque tienes que pegar Porque como te van a perseguir Todo el rato En algún momento Tienes que matar A tres tortugos Y esto No puede hacerse Bueno Da igual Lo que podría hacer Corriendo Es El otro camino El de subir Por la escalera Ese sí que podría Hacerlo Corriendo Pero serás imbécil Será imbécil Madre mía Se ha tirado solo Es un Norgay Será imbécil No, en serio Será imbécil Se ha roto solo Con su peso En serio Bueno Bu Pues si tengo que hacer 15 veces cada No, esto no puedo hacer 15 veces Tengo que llegar al rey de hierro Directamente Las dos veces Que me ha dato Al rey de hierro Me ha tirado la daba O sea que si logro evitar Caerme Me lo paso Eh, un fragmento grande Gracias Solo necesito Trazos Vale, tendría que matar A este Siempre antes De activar la palanca Eso es error mío Pues si activa la palanca Viene el arquero ¿Ves? ¡Hola! Subnormal Voy a morir Es verdad Que la primera vez Llegas Vale Voy a subir la escalera corriendo Y ahí ya mataré Aquí nada hay que matar Pero la escalera Subo la escalera corriendo Y luego ya Mato a quien tenga que matar Prefiero subir arriba Evitar a esos tres De la Porque no bajarán ¿No? Bueno O si, ¿sabes? O sea, tampoco Venga, os queda poco Para ser 15 ya ¿Eh? Y que no te caerás ahora Vale, vamos a matar primero a este Y luego Ahora hacemos esto Entonces ahora corremos Venimos Y subimos por la escalera Matamos a este A estos dos No son ningún problema Vale Y nada Seguimos Porque Bajar aquí Es imposible Bajar ahí Es imposible Seguimos Para arriba Y ya Vale Lo que voy a hacer es Pasar de esta gente Porque no puedo matarlos A los tres no Desde luego Sus flechas no llegarán Hasta abajo Confío No, no llegan Oh, sí Sí que llegan No llegarán hasta aquí Confío Vale Llego hasta aquí Con 5 estrus Cuando normal Llego aquí Con 2 o 3 Y media docena De gente persiguiéndome Así que yo lo considero Una victoria ¡Hola! Cuando he saltado Me he quitado menos Lo considero Una victoria Porque ahora se me quedan Los tortugos Ah, fuera Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Y atácame aquí Hola ¿Por qué poco, tío? No entiende Que me llegue a atacar No, no entiende Que me llegue a atacar Mira, caete Ahí Ahora viene Ahora viene el complicado El complicado Es el El siguiente Piedra de fuego Dragón Vale, esa es de la De imbuir ¡Uh! Me quemo No puedo coger eso Si intento coger Estoy muerto Ahora viene el complicado Que es este Porque no hay espacio Complicado solo Porque no hay espacio Vale, ya está Lo intentamos sin Venga, va Una última A ver A ver cómo se porta Al tío este Es que este tío Le da distancia En teoría El rey de hierro Este ni le va a tocar Porque no Ni le va a tocar Me va a estar atacando A mí El problema es El problema del rey de hierro Es Que me tira la lava Porque la zona de combate Me parece super angosta Y está este agujerito Aquí El agujero del demonio Ese agujerito Ese agujerito Chingón Vale Esos son los dos puñetazos Me va a tirar Espera Espera Me va a tirar Vale El fuego de ahora Hay que esquivarlo Porque son llamas pequeñas O alejarte Ostras Vale Vale Ojo ahora Ostras Vale Vale Me he salvado Vale Ojo Vale 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 Me la ha comido Me la ha comido Da igual Da igual Da igual Puedes venir aquí a curarte Aquí estás a salvo Al menos Eso parece Vale No solo estás a salvo No solo estás a salvo Sino que cuando estás ahí Le hace focus al otro Vale Rey de hierro Vale Pégale ahí A este tío que tiene una defensa inquebrantable Vale Te queda nada Te queda nada Te queda nada Te queda nada Te vas a nada Chaval Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Vas a morir Vas a morir Adiós 58.000 almas Y hoy será por aquí ¿No? Vale Ole Es un mímico De fuego Que explota Objeto petrificado No sé cómo se despetrifica eso Usando la rama blanca Ole Hoguera primigenia ¿Ves? Está rota Hoguera primigenia Hoguera del torreón de hierro Y esta El camión al dominio del antiguo rey Está prohibido Los invasores se enfrentarán A una adversidad digna De un monarca Esta torre del rey Es la torre del viejo Valle del rey Es la hija de la oscuridad Una hija de la oscuridad Con el agua seque El camino perdido Aficia a tentaciones Es que Examinar Uy No me convence esto Voy a subir mis almas Y ahora me vengo por aquí Pero me pote Tras puertas de esta hoguera ¿No? Si En teoría si A la de la pecadora perdida Me dejaba Quiero recordar Ahora en teoría Es por el bosque Ahora es yendo al bosque Aquello que tenía que despetrificar Y tal Hola Tengo niveles La oscuridad Tuya oscuridad Solo espero No sé Supongo Vitalidad Vigor Vitalidad Vitalidad Vamos a dejarle el vigor Vamos a subir la vitalidad Y ya está 40 de vitalidad No voy a subirme la vitalidad más Hasta aquí de vida me quedo A partir de vida me subiré Otras cosas Vale Como no tengo todavía Titanita Ni nada de eso ¡Ah! No puedes ir a la primigenia ¡Ostras! ¿Y aquella zona? ¡Uh! Entonces hay que volver allí Hay que volver Al viejo rey de hierro ¡Qué peñazo! Vale Nada Da igual Vamos a hacer la Vamos a hacer esto Me cambio mi espada de Heide Por esta Que es más fuerte Cuando no se trata De De matar fuego Es más fuerte Y vamos al bosque Que es La Siguiente y tercera zona La cuarta No sé dónde estará Teníamos La primera era Lo de los gigantes Que estaba la pegadora perdida La segunda La segunda era esta Y estaba la zona aquella Que no La zona que no había nada La del matar a dragones Que en realidad Era para Otra forma de llegar A la pegadora perdida Vale Primero vosotros Asquerosos engendros Se ha visto el asco Que asco de ahí Me cago en la leche Nada Vale A ver Despetrificamos Eres una muchacha Una puta Al parecer Eres una prostituta Ahora le diremos Al tío este Que hemos Abierto la puerta Esto se va a abrir Oh Oh Thank you I've been Oh Petrificada Oh Oh Give me Oh ¡Oh! ¡Un momento, por favor! ¡Estoy bien! Creo que... ¡Uuuh! ¡Estoy bien! Realmente, ehm... Mi nombre es Wolfram. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Eres ese viajero! ¡Ahora no te agradezco! ¡Bueno! ¡Pero, quizás... ¡Piedra Prisma! ¡Esta puta mierda de objeto! ¡Te envío mi vida! ¡Oh! ¡Ehm! Me odio, pero... ¿Tienes alguna ropa en la que puedes usar? ¡Tengo nada! ¡Tienes mejor ropa que otros bichos que he visto! ¡Va a dar equipo! ¡Ah! ¿Te puedo dar lo que me de la gana? Te voy a dar esto, obviamente... No sé... ¡Te voy a dar...! ¡Te da todo el equipo de Alon! ¡Por total, tengo un montón! ¡Vas a ir de Alon! ¡Como me encanta el set, así que te lo voy a dar todo! ¡Hala! ¡Ya está, ya está! ¡Hala, para ti! ¡Bien! ¡Lo he desbloqueado! ¡Cambio de ropa! Comprar objeto... ¡Ah! Aumenta la defensa... Nada interesante... ¡Piromancias! ¡Eh! No me interesa tampoco... ¡Ah! Ese era el que estaba en el... En el muelle, pero no viene conmigo... Porque no tengo... Vale... Un momento... Voy a... Tengo que irme un momento a hacer una cosa... ¡Vuelvo ya! ¡Vuelvo ya! Aumenta... Ana... Vuelvo ya! No puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Puedo creerlo? ¿No puedo creerlo? No puedo creerlo. ¿Qué pasa? No puedo creerlo... No puedo creerlo... Estaba menos encarnada, señor de Pobra. Pero... Es malo. ¿Dónde estamos fascinadas? Oh, ¿qué? Oh, no me interesa nada. Ahora ya está, se acabó. Gracias, después de que me mudé a esto... Pero quizás... ¡Uh! Ese es el bicho que te petrificó. Chica, no deberías asustarte o algo. Te da igual, ¿verdad? Te da un conveniente bastante igual. Afuera. Piedra débil. Hasta luego, ¿eh? Me has visto aquí matarme con todo Dios y a ti... No hagas nada. Una hoguera, gracias a Dios. ¡Wiii! Ah, mira. Eres tú otra vez. ¿Cómo lo habrás hecho para reaparecer? Un cofre. No es un mímico. No, me fío ya. Un fragmento... ¡Gracias! Fragmento de frasco estos. Debería volver... Nah, da igual. No pasa nada. Uh, ¿cómo subo ahí? Saltando, supongo. Ajap. Vale, aquí tenemos un masqueroso de estos. Y ya. No hay nada más. Anda, mira. Es un enano. Parece un enano al menos. Pero no es un enano como los enanos... De enanos. Los pequeñitos. Un enanos. Es un enano muy raro. Vale, he bajado todo el lado. Uh, casi. Uh, casi. Lo conseguiré. Era mi intención. Caer aquí para matarle. Joder. Joder. Ha sido algo. Nada. Oye, qué desastre. Pues hala. Vámonos. Eh, vamos a hablar... Oh, no hemos hablado con el tipo este. Vale, ahora me van a caer estos... Enemigos. ¿No? O sea, caerán cuando toque la palanca. Sí, cuando toque la palanca caerán. Ahora no puedo tocarla. Anda. Es intocable ahora. No puedo venir por aquí. Ok. Pues eso está en la hoguera, supongo, ¿no? Bueno, da igual. Bosques sombríos. ¡Qué miedo! Ahora me he debilitado. Uh. ¿Me tiran piedras? ¿En serio? No son muy fuertes, al menos. No son muy fuertes, al menos. Quizá esta zona se hacía antes. Como temporalmente, el orden en teoría no importa. Porque es a lo Dark Souls que puedes... A lo Dark Souls 1 que puedes hacer... A lo Dark Souls. Vaya, apenas estoy jugando un Dark Souls. Voy a decirle, Farros. Visiones de roca. Eh... En Dark Souls puedes hacer Nito y la bruja y todo esto a la vez. O sea... El orden da igual. ¡Holo! No quería hacer eso. Más que nada... No sé por qué. Vale. En fin de humana... Al me acabo de orgulloso. Bueno, de momento... No es nada complicado esto. Solo hay un montón de gente. Uh, una estatua. Esto es un camino recto. O sea, tampoco es... ¿O era? Para no tener que volver a hacer este camino. No hay nada. Uh, FPS. Adiós. Wow. Adiós a mis FPS. Uh, tres caminos. Qué miedo. Voy a empezar por la izquierda. Hola. No, me maté dos golpes. Yo soy muy fuerte. En comparación a... Venganza. Esta zona vendría antes probablemente que lo del rey de hierro. Puede ser. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muero. Muero, 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 muero. Me ha hecho un... Farry. Muero, 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 muero. Muero. Uh. Toma ya. Venga a pastar. No sois nada. Nada he dicho. Gran de caballero, y fige humana, y... Titanita Centellegante. No me interesa la Titanita Centellegante. Yo quiero los trozos de Titanita. Me recuerda a esta zona un montón al bosque de... De Dark Souls De Asus 3 Hacha media luna mata dragones Escudo de halcón dorado Hacha media luna mata dragones ¿Quién me está pegando? ¿El fantasma? What the fuck Pensaba que era otro jugador Que gamberrada Hacha media luna mata dragones Guapa La amada es hacha negra del valiente Lothian sin escudo Antaño de Forosa Ningún guerrero logró igualar la ferocidad De la imbatible Lothian Pero se retiró abruptamente en el campo de batalla Y nunca se supo más de él Hay quien dice que se cansó de la fragilidad De los adversarios humanos Y se puso a matar al legendario dragón Escudo de halcón este Escudo de halcón dorado Escudo pequeño usado por los cetreros de Volgen Desde lejos parece un brillante halcón dorado Los soldados de los hogares de Volgen tienen fama de apocado Así que no es extrañar que se contraten Para hacer cetreros Cetreros Ok Vale, por aquí no es Así que por aquí Bueno, de momento No, esta zona no es muy complicada Santuario del invierno Vaya, se ha perdido la conexión de Steam Eso sí que me he quedado sin internet Porque... O ves esa... O ves... Un parpadeo y se acabó Busca almas más poderosas What? ¿No puedo venir aquí todavía? ¿Qué? Me cago en la leche Pues como que me voy a acordar Me voy a tener que apuntar Buscar el santuario del invierno Me cago en la leche Me lo apunto Y así me acuerdo Vale Entonces no era por la izquierda Qué gamberro El fantasma este Que parecía un jugador Parecía un jugador luchando Pero me estaba pegando a mí Vale, entonces hemos venido Por la izquierda Busca almas más poderosas Vamos Por el centro Santuario del otoño Busca almas más poderosas Hola Uy, qué miedo das No Es que me veo Que tenía que perseguirte Y va a venir alguien por detrás ¡Uh! Hola Dios, qué tocho eres Es súper tocho Hola Escúchame No puedo matar a este tío, eh No puedo matar a este tío Me voy, me voy, me voy No puedo matarlo No puedo matar a este tío Pero, pero, tío ¿Has visto qué monstruo? No le quito nada Y me quita de todo Me hace de todo Vale, vale Eh, bueno, aún así vamos a seguir por aquí ¿Qué tío? ¿Qué tío? Todo grande ahí el bicho Vale, voy a intentar pasar de él No me toques Vale, aquí no viene Vale, aquí no viene Por aquí no viene Vale, es opcional, ¿no? O sea, no tienes por qué matarlo Supongo que se entiende que es un tío muy fuerte No tienes por qué matarlo Y te persigue Si quieres el objeto de la charga Pues te enfrentas a él Hola No, ¿esta es la puerta del rey? Presenta el símbolo del rey ¡Me cago en la leche con el símbolo del rey! ¿Y si os metéis el símbolo del rey por el forro de los cojones? Anda, mira, un tío invisible Un símbolo del rey ¡Hala, venga! No me deja conectarme Sí, porque el directo está como jodidillo Así que nada, lo quitamos Creo que se ha quitado el directo Pero bueno Como tampoco voy a estar mucho tiempo más Va, lo voy a intentar Anillo de lagrima a piedra roja Una chorrada Eso no era ni útil Vale Pues entonces A la derecha Tenemos El, el, el El no sé qué Del verano O del invierno No sé Un santuario Que no puedo ir Porque no tengo almas poderosas Al frente El rey Y a la derecha ¿Qué hay? Un tío que dice No puedes pasar Oh, vaya Oh, guau Hasta luego Voy a morir Si me meto aquí ¡Ostras, tú! ¡Me cago en la leche! ¡Eh, fantasmas! ¡Son invisibles! ¡No! ¡El mío es invisibles! ¿Qué hablas? Corre Coge, coge todos los objetos Es imposible Un cofre ¡Dámelo! ¡Hijo puta! ¡Te calles! Tengo uno detrás todavía Vale Queda uno Queda uno Esta zona No sé qué es esa cosa Pero me da mucho miedo Yo sigo recto Vale, no Pues nada Mano derecha Y continuamos Vale, aquí hay agujero Antigua nido del sol Mano derecha en la pared Y avanzamos ¡Eh! Hay una subida aquí ¡Oh! Madre mía ¿Cuántos objetos debe haber aquí? Y lo que me habré dejado Hanido de cloranzi más uno ¡Eh! Ese es el de... ¡Sí! Guay Mayor recuperación de energía Al menos le veo la barra de vida En el fondo se le ve Un poquito Madre mía, tú Qué asco dais ¿Dónde hay que ir? Me estoy poniendo nervioso No me gusta nada esto, tío Qué sensación más horrible No sabes dónde vas ¡Oh! ¡Sí! ¡Va por culo! Nunca más vuelvo ahí abajo En la siguiente hoguera lo dejamos ¡Hala! ¡Hasta luego! Lo dejamos aquí ¡Hala! Me he pasado muy bien Pues... Pues... Mañana me voy O sea, hoy me voy Esta tarde me voy O mañana, no lo sé Esta tarde me voy Y nada Y vuelvo el día 30 Así que el día 30 Así que el día 30 Tendremos sí eso directo Probablemente 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 el día 30 Para directo Así que nada Tenemos el día 30 Ahora mejor el astus Vigor No, aguante Ok Pues nada Nos dejamos aquí Y próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós